Gritos de angustia se confunden entre las sirenas de las ambulancias que se llevan a los heridos. El miércoles un misil israelí alcanzó una escuela de Nuseirat, convertida en refugio para desplazados por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. El sonido de la explosión sacudió el edificio, salimos corriendo y vimos trozos de cuerpos esparcidos por todo el refugio. Mis hijos siguen desaparecidos, cuatro de ellos. No sé dónde están, no sé dónde están mis hijas. Incluso mi esposa está durmiendo aquí en esta esquina. ¿Dónde está mi mujer? No lo sé. No sé dónde está mi mujer. Murieron varias personas, entre ellas al menos una mujer y dos niños, y personal de la UNRWA. El secretario general de la ONU condenó el ataque. Lo que está ocurriendo en Gaza es totalmente inaceptable. Una escuela convertida en refugio para unas 12.000 personas ha vuelto a ser alcanzada hoy por ataques aéreos israelíes. Seis de nuestros colegas de la UNRWA se encuentran entre los muertos. Estas dramáticas violaciones del derecho internacional humanitario deben cesar ya. El ejército israelí declaró que había atacado a miembros de Hamas que, según dijo, preparaban atentados desde el interior de la escuela. Las instalaciones ya habían sido blanco de ataques en varias ocasiones. Más del 90% de los edificios escolares de Gaza han quedado parcial o totalmente destruidos desde el comienzo de la guerra. Israel insiste en que jamás mantiene bases de operaciones dentro de las escuelas y en medio de la población civil.